El cor azul entonces para Brian Alevato, Ignacio El Peque Godachevi. El Peque Godachevi, Ignacio El Peque Godachevi. El Peque Godachevi, Ignacio El Peque Godachevi. El Peque Godachevi, Ignacio El Peque Godachevi. Tiempo. El Peque Godachevi. El Peque Godachevi. El Peque Godachevi. Un Conviasame que vamos. El Peque Godachevi. Tiene que ser la pierna, tiene que ser la pierna. Tiene que ser la pierna, tiene que ser la pierna. Tiene que ser la pierna. Tiene que ser la pierna, tiene que ser la pierna. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡ ¡Gracias! 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 En la decisión dividida de los jueces, Rijón Rojo. Ignacio Impeque Gómezservi.